Con esta interpretación que hacemos de los globos, de cada uno de estos casos, pasamos a pensar y empezamos a proyectar la casa, las casas, porque nosotros siempre proyectamos variantes, pensamos en variantes. ¿Por qué variantes y no elegimos el camino de enfocarnos en un solo proyecto ya de entrada? Porque creemos que las variantes son un menú de opciones que ofrecemos a la familia para que puedan tomar decisiones y también las variantes y estas opciones sirven para pensar. Ustedes se van a dar cuenta ahora cómo es el proceso. Enriquece mucho más la propuesta final. Acá nosotros partimos la variante 1, tenemos una superficie, ahora van a ver, de 95 metros cuadrados en la planta baja, de 130 metros cuadrados en la planta alta, y esta es para la familia S. ¿Se acuerdan que el gran espacio social? El taller, que era muy importante, el taller oficina, porque esta fue una casa hija de la pandemia, después de vivir la pandemia y empezar a trabajar en la casa, bueno, oficina, taller en la casa, dos entradas, no es una entrada de servicio, es una entrada que vincula directamente con el área de trabajo, garage, y esta galería, a pesar que ellos no pidieron la galería y ahora lo van a ver, pero nosotros se la estamos proponiendo en esta variante, con la pileta y en planta alta, esto es algo importante que me olvidé de remarcar, que marcamos en el globo, las plantas, en el globo acá seguramente aparece, que pueden ser en planta alta, ¿ven? Y en cambio esta familia no acepta, o por lo menos no lo dice expresamente, quiere una planta alta. Entonces, en este caso, como ellos admitían la posibilidad de planta alta, todos los dormitorios están en planta alta, con una gran vista a este espejo de agua, el dormitorio principal con el rincón taller para Laura, en este caso, dormitorio de hijo, y dormitorio de la abuela, arriba pusimos, hago esta observación porque después esto es relevante. Bueno, esta casa tiene varios de los criterios de diseño que manejamos en el estudio. Primero, los espacios entre verdes, es muy importante para nosotros que la presencia de la afuera para definir el adentro. Entonces, este espacio está cruzado, está ubicado entre dos lugares verdes. Después tenemos un pequeño espacio de recepción, y cada lugar es una cápsula en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no pasamos por el medio de un living para ir afuera. ¿Ven? No hacemos eso. Porque nos molesta ese correte que tengo que pasar, por ejemplo. Esos son criterios nuestros. En esta casa se podría interpretar que hay un espacio, que aquí les marco, este espacio, que no tiene un claro uso, aunque sí, porque es el espacio que nos conecta con esto, con la escalera, y con, este es un rincón de oficina. ¿No? Esto es un taller, y acá tenemos, esto es como una especie de lavadero, un rincón de oficina, y el baño, un baño social, y también que sirve para toda esta área de trabajo. Bien, esta es la B1. Ahora les muestro la B2. Primero la imagen de la B1. Miren, esta es la casa, la variante 1. Y después tenemos la casa 2. Fíjense, la variante 2 para la familia S. Acá para nosotros, uy, perdón, se me fue. La familia 2, quería poner esto, así. Ahí está. La propuesta es entrar y llegar a este living. Hay una diferencia con respecto a la variante 1, que los espacios están como más englobados, living, estudio, con una muy buena vista, porque tenemos el lago acá enfrente, el comedor, que tiene esta situación pasante, ¿no? Todo esto es un ventanal de piso a techo, y todo esto es una, también, puertas, corredizas de piso a techo, que se abren a todo este gran espacio, y la cocina con una isla. Abajo está el taller. Y en la planta alta seguimos teniendo los dormitorios, con el baño, todo el dormitorio en suite, el dormitorio hijo, dormitorio hijo es este, y el dormitorio de la abuela, en planta alta. Quebramos la casa, fíjense que rompimos esa estructura rectangular que veníamos trayendo en, que habíamos propuesto en la variante 1. Esta es una imagen de la casa, que les estoy mostrando. Ahí ustedes, esto es, podemos hablar un rato largo, pero yo les muestro la escala, y es un, a nivel croquis, ¿no? Después esta casa se va perfilando, y se convierte en una casa con toda la información para ser construida. Acá, en este caso, cambiamos radicalmente, y proponemos una L con la entrada de la casa por acá, por la esquina, por el ángulo. Tenemos, nuevamente, esta situación social, que da toda la laguna, y el mundo dormitorio, el mundo privado, digamos, acá englobado en este lugar. Esas son tres propuestas bien diferentes. La familia devuelve cada una de estas variantes con observaciones. Les voy a mostrar de un caso, para que no se me haga muy largo esto. Un segundo, acá. Esta, 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 y esta. Las tres variantes. Sí, están las tres. Bien, de la familia Snars. Entonces, de la variante 1, que es la primera que las mostré, que es esta, no sé si ven, espero que vean mi cursor, esta, nos dicen que les gusta mucho este patio, que, a pesar de tener esta entrada, les faltaba una entrada de servicio, y que el taller les resultaba muy chico. Ven acá, yo le habíamos previsto un taller, bueno, les resultaba muy chico. Sin embargo, les gustaba mucho el patio, este patio. Y faltaba un dormitorio, perdón, faltaba un dormitorio. Ah, la abuela en planta baja, porque nosotros siempre la planteamos a la abuela en planta alta. Entonces, esta fue un menos de las tres variantes. La B2, esta, les gustaba mucho este muelle, ven que este es un muelle muy atractivo, y la super suite, esta super suite, esta. No les gusta este hall, en el centro, porque les parece que pierden espacio. Y el cuarto del hijo les parecía chico en planta alta, este cuarto, es verdad. Aunque en realidad era este, pero no tiene una orientación óptima, es verdad, porque está, no mira al lago, a la laguna. B3, que es esta, les gustó mucho esta situación pasante, y tener en el fondo la pileta y la laguna, pero no les gustó toda esta situación acá, de muy juntos todos los cuartos, y estos no daban a la laguna, no miraban a la laguna, digamos. Y el taller estaba como separado de la casa. Fíjense que el taller, en las otras dos opciones, está muy incorporado a la casa. Entonces, con esta devolución, nosotros vamos a presentar el ajuste. Lo que llamamos el ajuste. Presentamos un ajuste. Ven, que es bastante parecida a la B1, pero que incorporó cosas de la B2 y la B3. Sin embargo, hubo una devolución. El taller, no les gustó ni esta ubicación, esto era muy relevante para esta familia, y el dormitorio del hijo, que es este. Ah, no tenía... El dormitorio del hijo... No, el dormitorio del hijo con vestidor les gustaba. No, en la planta alta les gustaba, lo que no les gustaba era este taller, taller, muy chico, que para ellos era muy importante. Entonces, y les parecía la planta un poco cuadrada, en realidad. Les parecía simple, pero cuadrada. Entonces, fuimos a la propuesta siguiente, que ahora les muestro. Miren. Y como nos dijeron que les parecía cuadrada, rompimos con todo, una propuesta muy disruptiva, y salimos con esta. Miren el muelle, que les había gustado, y propusimos una casa, la entrada por acá, el taller, bastante incorporado a la casa, y con este gran espacio, que es como un quincho gigante, con la despensa, el dormitorio de la abuela, el baño de la abuela, el baño social, y en planta alta, fíjense, subíamos este tramo, y nos encontrábamos con el baño, el cuarto del hijo, con vestidor, con baño, otro nivel más, y teníamos la suite, con una terraza, mirador hacia la laguna, porque la laguna la tenemos acá. Nosotros pensamos que con esta casa lo íbamos a deslumbrar. Bueno, no, no pasó. Nos hicieron una devolución, estas son algunas imágenes de esta casa, pero, estas son unas de las imágenes, y finalmente, ellos hicieron una devolución de esta, y las críticas fue, que les pareció muy compleja, muy compleja, y una crítica muy buena, es este espacio. Miren, no crítica, me lo estoy pensando en términos, pienso que del otro lado hay un montón de arquitectos, pero en términos de familias, no es crítica, sino la palabra exacta es este. Nos parece muy linda, lo que pasa es que les perdían un poco las curvas, les parecía que iba a ser muy difícil la construcción, y este espacio, esto, no entiendo muy bien qué va a pasar acá, y acá, como espacio perdido, mucha superficie, y la casa se me hace más cara. Esas fueron sus observaciones. Entonces, definitivamente les parecía atractivo, pero, creo que se asustaron un poco. Entonces, volvimos hacia el principio, y miren en qué terminamos. Esta es la casa que finalmente construimos para esta familia. O sea, terminamos de proyectar y ellos están en construcción. Es una casa más simple, de fácil lectura, con la entrada principal, que esto es algo que fuimos tomando de las distintas variantes. La entrada principal, subimos y tenemos los dormitorios, los dos dormitorios mirando a la laguna. A Laura le interesaba mucho la bañera, también, mirando a la laguna. Y toda el área social, que también les había gustado una de las variantes, mirando a la laguna, no les interesaba, nunca les interesó la parrilla, ni la galería, así que no desistimos de ese tema. Y tienen un pequeño alero largo, digamos, pero no es una galería en sí mismo, porque ellos, la casa, la vida la resuelven en este lugar. Y les interesaba y les gustó muchísimo la idea de este patio, que es como un verde con otra escala. Y el garage cerca. Y el taller, fíjense, el lugar que tiene el taller, frente a la laguna. Nosotros habíamos arrancado siempre con el taller acá, delante, y nos dimos todo un recorrido para definitivamente tener el taller mirando a la laguna, porque es el lugar donde está la mayor parte del tiempo, Claudio, trabaja en la casa y le gusta estar en un lugar cómodo, lindo, y mirarlo con la mejor vista. Bueno, esta es la casa finalmente que cerramos para esta familia. la familia S. S. ¡Gracias!